No hay otro como tú Grandes cosas bienes ya Grandes cosas Dios a este pueblo Grandes cosas bienes ya Grandes cosas Dios a este pueblo Grandes cosas bienes ya Grandes cosas Dios a este pueblo Grandes cosas bienes ya 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 No hay otro como tú Vamos hermano con pies y diga el Señor No hay otro como tú Grandes cosas bienes ya Grandes cosas bienes ya Grandes cosas Dios a este pueblo Grandes cosas bienes ya Grandes cosas bienes ya Grandes cosas Dios a este pueblo Grandes cosas bienes ya Grandes cosas bienes ya Grandes cosas Dios a este pueblo Grandes cosas bienes ya 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh la victoria ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!